Y nuevamente empleados de Expreso Liniero realizaron una protesta para reclamar que se les pague sus prestaciones laborales debido a que la compañía está en trámite de pasar a otros dueños. Y ya que ellos quieren entregarnos nuestras prestaciones, exigimos que venga el director de Alintran a resolver este problema. Los choferes informaron que les dan un mes como espera para que les den sus prestaciones o de lo contrario se lanzarán a las calles.